Hola amigos, estamos aquí en el modo caminoto 2015 con el William Valtteri Bottas en Gran ventana Silvestro en la Q3, porque no os pongo la Q2 y la Q1, porque básicamente he visto cuanto quedaba de vídeo, era 26 minutos y no tengo voz suficiente para esos 26 minutos, sino que estoy volviendo a grabar esto y ya me está doliendo la garganta, incluso la cabeza y todo, así que no sé si voy a traer también Hungría y me parece que la siguiente es Bélgica, no sé si la voy a traer hoy o la traer, no la traeré mañana, no sé si voy a poner el vídeo hoy o mañana, pero este vídeo está hecho más que seguro que va a ser hoy por la tarde o al mediodía, no lo sé, pero bueno, es la 1, así que va a ser por la tarde, seguramente cuando se suba, y Hungría tal vez tenga cuerpo para Hungría después de la siesta seguramente, que ya me hable, he quitado el dolor de cabeza, tranquilos que no duro mucha siesta, así que tranquilos, no voy a dormir mucho. En verdad aquí hacemos un 43, tenemos ahí un 40 me parece, no lo sé, y ahora hacemos un 37, 4, en el siguiente, en la siguiente son un 35, 1, y en carrera hacemos un 34, 9, 34, 5 me parece, está muy bien, los ritmos, aunque ir muchísimo más rápido con un Red Bull en carrera rápida, y la leyenda con el volante que voy ahora mismo, también en el modo de campeonato, ahora, el vídeo que estáis viendo, lo he hecho con el volante, estoy todo, estoy mejorando bastante con el volante, y por eso estoy yendo con el volante, que voy mucho más rápido, que voy mucho mejor, controlo mejor el coche, porque en cuanto veo que si me acerca un coche puedo girar, no, puedo girar al otro lado para apartarme con el mando, que no he comprobado, he intentado hacer eso, y me llevo la leche, más que seguro, es que me llevo la leche, ¿sabes? Me llevo la leche, me llevo el coche, el coche del rival, me llevo todo, todo, así que por eso me pongo ahora el volante, porque como voy mejorando y puedo hacer cosas bastante buenas, ¿no?, como el zigzag, por así decirlo, por detrás, porque si detrás de ti no tienes ningún coche, pero adelante, para intentar adelantarlo puedes hacerlo, pues puedo hacerlo con el volante y con el mando se me va el coche a tomar narices, pero como el volante hay que ir suave, pues puedo hacerlo, ¿no?, entonces está muy bien. Bueno, el tema queda ahí 10 segundos y nos va a dar para otra vuelta, no, ¿por qué?, porque es un minuto 4, y hacemos un 35-1, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, y quedamos primeros, y sorprendentemente, sorprendentemente tenemos a un austriano en el quinto lugar, Fernando Alonso con el más grande onda, ha quitado el puesto de mi compañero y se ha puesto él, perfecto, para mí perfecto, claro, es Fernando, es mi ídolo para mí perfecto, pero para Williams no es tan perfecto porque no quiere con más grande onda, estoy en ese, en ese lugar, en ese más quinto lugar, pero para mí sí, para mí es perfecto, como mi ídolo está en ese quinto lugar, con un más grande onda, que no corre casi nada, pero que en lluvia va a toda la hostia, ¿vale?, así que está perfecto, hemos visto también los dos Red Bulls, que no han puesto los blandos, los han puesto pero no les han dado tiempo a hacer una vuelta, así que es una pena, pero como a mí me ha dado tiempo y he ido agresivamente en las curvas y eso. Vamos a ver. Bueno, estamos en la carrera ya. Os dejo esto porque aún seguía estaría abarrotada en la pole. Vamos, vamos, baby, vamos. Sí, estaba así todo el rato. Pues entonces no me daba cuenta de que ya estaba en el premio, por así decirlo, de la carrera, en el mi premio. Y tenemos a Roswell en el segundo lugar. Hamilton en el tercero. El Ferrari de Sebastián, me parece, o de Raikkonen en cuarto lugar. Y en quinto, Bench, ahí ya aparecen los once últimos. Y aquí, décimo Pastor Manonado, noveno Daniel Kiviat, octavo Ricardo, séptimo Sebastián, sexto y quinto Fernando Alonso y Felipe Nácer. Cuarto Hamilton, pues mira, me he confundido. Y tercero y segundo. Tercero ha sido Raikkonen y segundo Roswell, yo primero. Ahí me habéis muy enviado poniendo ahí ya los reglajes, venga, venga. No te preocupes si esto mucho te lo parece. Lo que pone en los comentarios en la de abajo. He tenido ahí que controlar un poquito el coche y por eso me ha adelantado bastante rápido Roswell. Pero desde aquí, ya, lo adelanto. Me libro los adelantamientos, me libro los coches de atrás y me largo, me largo. Me largo. A las cinco segundos tan solo en carrera. Pero me largo. Estamos ya en la primera vuelta. Bueno, es que es una tontería si acabas de empezar. Es que piensa un poco. Bueno, estamos aquí. Vamos en la recta. En la segunda recta en verdad es rápida. Y hacemos un 32-5 como, como primer sector. Está bien. No mucho. Pero si eres un McLaren Onda está muy bien. Pero como el McLaren Onda parece ser que en el juego lo han chitado. Porque también yo con el McLaren Onda he ganado tres carreras en este circuito. Está muy chitado. Está muy chitado el McLaren Onda. Y el de Fernando aún más. El Jason Batten no tanto. Pero el de Fernando sí. Así que tal vez Fernando en este modo campeonato. Veamos a Fernando todo el rato en décimo, quinto, quinto décimo lugar. Sabes. Ahí luchando por puntos. A lo mejor lo vemos ahí todo el rato. O los dos McLaren's ahí. Estaría maravillosamente genial. Ahí hacemos un 39-9. El cual me sorprende porque el 39-9 siempre nos tendríamos que hacer en la segunda o tercera vuelta con el enriquecido normal. Y en la primera vuelta tendríamos que haber hecho un 42 o un 40. Pero como no... yo no sé reglas. ¿No? Por así decirlo. Yo... el coche cuando yo estoy en pista. Cuando yo estoy en carrera. Y estoy pensando en... no en tiempo sino en cómo voy a gestionar la carrera. Cómo voy a hacer que el coche corra más y eso. Pues no me he dado cuenta. Y me acabo de dar cuenta yo mismo. Así que... vale. Está muy bien. Pero ya en el segundo sector de ahora, de esta vuelta, ya lo mejoramos. El primero sí. Una bestialidad. No tenemos DRS. Claramente, si no tenemos a nadie, pues no tenemos DRS. Bueno, a tres segundos... a tres... perdón. Nos hemos quitado tres segundos coma tres en el primer sector y en el segundo nos quitamos nada, sino que nos ponemos dos décimas de ritmo. Es importante el ritmo. Sí. ¿Por qué? Porque significa que tienes un más ritmo y buen ritmo. Sí. Pero no en carrera, sino en ese sector. O sea, el ritmo de carrera son las vueltas que haces. Si haces la mejor vuelta de... de la parrilla, significa que tú... que tú un coche lleva el mejor ritmo de... de la parrilla. ¿Veis? Aquí no mejoró, pero no es importante. En el sector sí, pero en carrera no. Entonces no me había importado. No pensaba en ello total. Igualmente seguía pensando en eso en la carrera ahí. Tira, tira, coche, tira. No te pares, ¿eh? No tengas problemas en motor porque en los libres no he creado grabar los libres porque he tenido una rotura de motor en el primer libre. En el segundo... Ya... Ya en el segundo ya es que estaba súper caballado. Y no sabía ni qué había pasado con el coche. De que se me ha... He cogido un piano, ¿no? Vale. Rotura de rueda. Vamos. La suspensión pa' fuera. Sí. Bien. Y en el tercero ya estaba restando a Dios porque no pasa nada. ¿No? Estaba como Fernando Alonso. Recemos al Dios. Al Dios de la Fórmula 1. ¿Quién es? Pues simplemente es... El que... El este... El pelo así a lo... A lo mismo. Por así decirlo. El pelo fregona, por así decirlo. ¿Vale? Pues ya estaba restando ahí para que no pasara nada. Y me pasa. Vamos. Todo el coche es tozado. Me he quedado sin ruedas. ¿Cómo que sin ruedas? ¿Cómo ha sido eso? Básicamente he cogido un piano. Pan, 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 pan. Me he quitado los flashbacks. ¿No? Porque... Yo no quiero usar los flashbacks ya. Es que ya estaba harto de los flashbacks porque quedaban... Muy mal la carrera. Lo quedaba muy mal porque... Eh... Ver un flashback y ver... Y ves lo que te ha pasado y dices vaya tontería que te ha pasado. Y... Y lo vuelves a ver. Lo vuelves a ver y ya es que te cabría eso. ¿No? Pues me he quitado los flashbacks y por eso no... No he podido... Ni arreglar el motor. Ni he podido... ¿Sabes? Para ser libre. Ni impedir nada. Pero bueno. Ahí... Veíamos. Ahí que se estaban cambiando la... La... Esto. Rosberg, Hamilton. Hamilton, Rosberg. Y hacemos un 34-5. Un 34-5-9. Lo he dicho. Lo he dicho. Lo he dicho. Vale. Ya está. Ganamos la carrera. Y bueno. Y los libres ha sido un desastre para el Williams. Yo pensaba que la carrera y la clasificación va a ser igual. Pues no. La clasificación ha sido buena. ¿No? Hemos estado todo el rato en primera posición. Ha sido muy bien. Muy maravilloso. Aquí no... No... No lo pasaba. Porque estaba celebrando ahí. ¡Vamos! Que no se me ha roto el coche. ¡Vamos! Sí. Me voy a decírselo a mi abuelos. Estaba así. Así que... Por eso no lo he pasado. Me he divertido en la carrera. Sí. Pero aparte... Está muy nervioso por si acaso se me rompía de nuevo el motor. Aún seguirá celebrando ahí. ¡Uha, baby! ¡Uha! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! A ver... Estaba ahí. Y... Bueno... Esto... Lo que se me ha gustado... Bueno... Que es mentira. ¿Vale? Pero... Eh... Bueno... Eh... En el mundial ya tenemos 191 puntos. Gracias a estos 25. Y me parece que Sebastián Vettel el que sigue siendo nuestro rival. Sí. Sebastián Vettel con 111 puntos. Y bueno... Espero que os salva a gustar. No os da like. Suscribiros a mi canal. Y... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.